¡Qué bonito! ¡Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo, qué bonito sol, qué bonito sol, qué bonito sol! ¡Qué bonito cielo, qué bonito sol, qué bonito sol! ¡Qué bonito cielo, qué bonito sol, qué bonito sol, qué bonito sol! ¡Qué bonito cielo, qué bonito sol, qué bonito sol, qué bonito sol, qué bonito sol! Si algo en mí cambió, si algo en mí cambió, pero no tengo en mí, porque a mí cariño, que quisieron tanto, me lo dijiste a mí. Qué bonito amor.